Hola, muchas gracias a Madrid Es Teatro y a todas las espectadoras y espectadores que habéis votado a Circo Price en Navidad, La Vuelta al Mundo de Cometa como Mejor Espectáculo Familiar. Estamos muy agradecidos y ¿sabéis qué? Que os agradecemos de parte de todo el equipo de Circo Price y de todo el equipo de Performance, de todos los artistas que han participado en este espectáculo. Es verdad que gracias a vosotros que habéis venido a vernos y los habéis votado, somos los mejores. ¡Vamos, técnico! ¡Vamos, hubo!